Liliana Hernández, dirigente de oposición y además experta en presupuesto público, consideró que el país tiene tres años sin presupuesto nacional porque el mismo no ha sido presentado ante el Parlamento. Para la dirigente existe una caja chica que permite a quienes están en el poder emitir gastos sin control ni contraloría permanente. Dijo que la falta de respuesta a los problemas de los venezolanos es el resultado de la corrupción en el país. No hay autorización legal del gasto, no hay aprobación legal de los ingresos. Lo que hay es una caja que ellos manejan con los ingresos de todos los venezolanos. No tenemos el presupuesto consolidado, se puede medianamente saber cuánto gastan por los créditos adicionales publicados en Gaceta, pero no tienes un control. Al no haber control presupuestario hay más corrupción. Ahí es imposible que usted como ciudadano sepa cuáles son las obras que se van a hacer donde usted vive, cuál es el compromiso de la política pública con usted o el gobernante, no lo conoce. Y hacen cualquier cosa y ese dinero se está gastando sin que nosotros sepamos nada. El diputado José Guerra dijo que será imposible que PDVSA aumente su producción a dos millones de barriles por mes, porque eso generaría una inversión de 50 mil millones de dólares y el país no tiene recursos para ello. Desde el punto de vista macroeconómico, un presupuesto de 3 mil millones de dólares para un país como Venezuela es prácticamente cero. Un país que en el año 2012 importó 54 mil millones de dólares y ahora tiene un presupuesto de 3 mil millones de dólares, esto es condenar a la economía venezolana a una situación de recesión y de pérdida de mayor productividad y mayor capacidad. También el profesor del IESA y economista José Manuel Puente aclaró que el monto destinado para este presupuesto es inferior a lo que realmente necesita Venezuela. Si tú consigues un crédito con CAF o con algún organismo internacional por 500 millones, eso es el 5 o 10% de lo que necesitas tú por año para poder satisfacer las necesidades de dólares que tiene el aparato productivo. Conclusión, Venezuela necesita ayuda financiera internacional pero en volúmenes mucho mayores en el contexto de un programa de estabilización que recupere crecimiento, control de la inflación y recupere crecimiento en la economía. ¿Cuánto necesitaría Venezuela? Depende de los cálculos y lo que quieres hacer. Si quieres solamente fortalecer el sector externo o quieres utilizar esos recursos para programas sociales focalizados para poder ayudar al 50 o 60% más humilde de la población a atravesar este desierto que es consecuencia de la peor crisis económica que ha vivido Venezuela en su historia. Pero podrías necesitar entre 50 y 100 mil millones de dólares al menos. Es decir, necesitas buscar ayuda financiera internacional pero en grandes volúmenes a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la comunidad internacional. El presupuesto presentado ante la ANC es de 1.5 billones de bolívares, unos 3.857 millones de dólares a la tasa oficial del DICOM de 388 bolívares. Este presupuesto es el más bajo que ha tenido el país y, según los expertos, no resolvería la crisis. En Caracas, Venezuela, Michael Iriarte Oliveros.